Bienvenidos a otro video amigos soy JP o José Pokémon y bueno el día de hoy les traigo aquí al canal lo que sería otro tutorial En el tutorial de hoy continuamos con lo que sería la casa de legendarios En el día de hoy vamos a ir en búsqueda y en la casa de 3 legendarios al mismo tiempo Voy a comentar la localización y que necesitan para poder encontrar a Raikou, a Suicum y a Entei amigos Pues bueno amigos antes de nada y antes de continuar con este video no olviden poder destrozar ese botón de me gusta Y ojalá que en apoyo podamos alcanzar al menos los 250 me gustas para este video Pueden ver que aquí hay una localización cerca del bosque Petalia el cual se llama Bosque Virgen Al cual no podremos acceder a menos de que cumplamos un pequeño requisito que será traer a este Luya o en su defecto a Ho-Oh en nuestro equipo Pues bueno amigos si no saben como capturar a Luya o a Ho-Oh aquí abajo en la descripción les dejaré un enlace a un video al cual yo subí Donde muestro como capturarlo pero bueno ahora todo será tan simple como una vez lo traigamos en el equipo Volar aquí a lo que sería el Bosque Virgen Entrar justamente aquí amigos ya saben que estos puntos rojos se abren en ciertos puntos específicos del juego Y ciertas cosas específicas que tenemos que traer en el equipo para la casa de legendarios Una vez aquí dentro del Bosque Virgen todo será obviamente tan simple como tener que venir caminando Hacia lo que sería este agujero negro que se encuentra aquí Obviamente vamos a guardar si es que queremos atrapar el Pokémon Shiny Porque se puede atrapar los legendarios Shinies con buena naturaleza e inclusive hasta Ips Igualmente si no saben como hacerlo ya saben a donde tienen que ir Aquí abajo en la descripción tienen el enlace para donde les muestro un video de como conseguir legendarios de esta forma Pues bueno amigos ahora todo será tan simple como entrar aquí al agujero Ok claro que queremos meter la mano en el agujero Ahora vamos a entrar y ahora vamos a ver que perro nos sale El perro que nos salga puede ser completamente aleatorio si no me equivoco O a lo mejor y salen en orden y el primero que sale por lo regular es este Entei Pero bueno amigos ahora que lo tengamos todo será tan simple como capturarlo Recuerden bajarle la vida a un PS si pueden o en su defecto que es mi caso Utilizarán una Master Ball que tengo aquí en mi equipo Una vez lo capturemos aquí mismo en esta misma localización no se borrará Ya que aquí mismo aparecerán los otros dos perros que me faltan Este Suicum y este Raikou aparecerán 12 horas después de esto Una vez pasadas 12 horas amigos aquí mismo podrán venir volando otra vez Y podrán entrar obviamente tienen que traer a este Luya en el equipo O a Ho-Oh para que se active la localización Y una vez aquí podrán volver a entrar dentro de otras 12 horas Y capturar a el siguiente perro legendario Pero bueno creo que sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado bastante este pequeño tutorial Nos vemos hasta la próxima no olviden comentar dejar sus likes y todo lo demás Adiós amigos